No es solo caminada, mi corazón me lo teman Algo con la sonrisa, me das la felicidad No es que te voy a vivir, no te va a hablar bien así No, es ese tiempo lo que me hice, pero te dejé nada conmigo No es que te voy a vivir, no importa las cosas Los hijos que hacen que me llaman y provocan mucho apagar No, no es que te voy a vivir, no te voy a vivir No te voy a vivir, no te voy a vivir, no te voy a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!